Hello Riders, todos nos merecemos una buena bici eléctrica por navidad, por eso te recomendamos la RAPCORN, una bici eléctrica montañera y de aspecto moderno. Este vehículo te va a acompañar en todos tus recorridos y se va a encargar de que tengas un viaje súper tranquilo, gracias a que tiene llantas de 26 pulgadas por 1.95, luz delantera, bocina y holder para celular con entrada de carga USB, lo que hará que tus recorridos sean más prácticos y fáciles. Con esta bici se puede hacer de 35 a 40 kilómetros de recorrido con pedaleo asistido, y tiene 21 velocidades Shimano, que te pueden llevar a una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Y recuerden Riders, la autonomía y la velocidad pueden variar de acuerdo al peso del usuario. Pero, ¿qué otros detalles deberías saber? La bici eléctrica Raptor cuenta con batería extraíble y discos de freno delantero y posterior. Esto lo hace un vehículo bastante completo y listo para cualquier aventura dentro de la ciudad y cross country. Recuerda que puedes agendar tu test ride o visitarnos en nuestras tiendas. Encuentra nuestras direcciones en nuestros destacados de Facebook e Instagram. O compra sin salir de casa a través de coolbox.pe. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!